en este vídeo os quería hablar de estrategias para entrenar el error y me diréis pero porque vamos a entrenar el error será vamos a entrenar lo que hacemos bien pues no hay que entrenar el error porque quien no falla en esta vida en el deporte que no está haciendo su deporte y falla una y otra vez a lo largo de un partido de un set de una carrera de su evento deportivo hay que normalizarlo es normal tener errores no pasa nada lo importante es solucionarlos lo antes posible qué podemos hacer para entrenar el error o mejor dicho entrenar lo que pasa a raíz del error para salir lo antes posible de él pues lo primero es ver en qué situaciones cometemos más errores cuáles son aquellas lo ideal es verlas en nuestro deporte analizarlas y escribirlas no de todas las situaciones donde podemos cometer errores cuáles son aquellas donde nos ocurre de manera más frecuente y dentro de esas tendremos que priorizar cuáles son las más importantes para nuestro deporte puede que cometamos errores en una determinada circunstancia pero no importa mucho para tu deporte céntrate en aquellas que son realmente importantes y priorizarlas dentro de estas situaciones cuando analizamos una tenemos que ver qué pasa por nuestra cabeza que ha ocurrido en esa situación que estábamos pensando qué estábamos sintiendo qué estábamos haciendo con nuestro cuerpo estábamos ejecutando bien la técnica o no estábamos pensando en los problemas familiares que tenemos o estábamos centrados en la jugada anterior o en la curva anterior todo eso nos ayudará a identificar cuál es el contexto donde se producen ese error esos errores y una cosa importante es cuando ocurre ese error cuánto tiempo tardas en volver a funcionar de una manera correcta volver a tener una ejecución buena a funcionar a pleno rendimiento cuánto tiempo te quedas ahí rumiando con esos pensamientos de lo hecho fatal voy a perder no voy a hacer un buen tiempo esas rumiaciones ese círculo vicioso cuánto te dura hay que hacer que dure lo menos posible por eso lo de entrenar el error intentar que dure lo menos posible para enseguida volver a hacerlo bien volver a hacer todo lo bien que tú sabes qué estrategias podemos usar una vez que se ocurre el error qué estrategias podemos usar para volver a tener un funcionamiento óptimo pues hay muchas cada uno tiene las suyas hay una que es muy interesante que es para parar esa situación y que nuestra mente y nuestra emoción no esté ahí anclada que se llama detención del pensamiento intentar bloquear ese pensamiento una vez que lo hemos identificado pararlo y lo podemos hacer simplemente diciéndonos una palabra una palabra clave una auto instrucción que lo pare que lo detenga puede ser stop o puede ser para allá ya vale venga ya stop paramos de tal manera que le das una orden a tu cabeza para que deje de pensar en esa situación negativa en ese error y se centra en lo siguiente en la tarea en lo que quieres hacer en esa curva que estás a punto de tomar en ese punto que estás a punto de golpear en tu deporte en tu situación deportiva siguiente esta estrategia de detención del pensamiento es el primer paso para parar el pensamiento pero luego tenemos que ocuparlo con algo y ese algo también lo tienes que tener ya aprendido tienes que saber en qué vas a focalizar tu atención vale tanto de tu cuerpo tu mente tus emociones en qué te vas a focalizar primero detener el pensamiento y luego focalizar te en lo que quieres hacer esas son las dos claves y cuanto más rápido lo hagas menos tiempo ese error va a permanecer en tu cabeza y vas a estar en una fase de rumiación donde no vas a tener un rendimiento óptimo que es lo que todos queremos en el deporte todo esto hay que entrenarlo no te va a salir de la noche a la mañana generalmente tenemos una forma de funcionamiento cuando ocurren esos errores nos quedamos ahí pensando y no actuamos de la forma correcta realizarlo en un entrenamiento nos va a ayudar a reducir ese tiempo de rumiación y conseguir pasar a nuestro rendimiento óptimo de la manera más rápida conseguir que ese error pase rápidamente y volver a centrarnos en nuestro rendimiento de nuestras acciones pero para eso hay que entrenarlo una y otra vez analizar las situaciones claves ver qué pasa por nuestra cabeza ver qué vamos a hacer utilizar las estrategias como la de detención del pensamiento otra que nos sirva a nosotros y luego ponerlas en práctica en el entrenamiento para luego cuando vayamos a la competición ponerlas en práctica de una manera más fácil y lo ideal sería de una manera automática sin pensarlo como veis estas estrategias aunque son ideales para el deporte este entrenamiento del error lo podéis aplicar a otros aspectos de la vida y de la salud por ejemplo si estáis haciendo una dieta o un plan de adelgazamiento cuántas veces no falla uno en intentar comer comida adecuada y al final lo tiras todo por la borda pues también eso es en vez de tirarlo todo por la borda y ya de perdiós al río en vez de comerme dos trozos de la tarta de chocolate me como dos porciones enteras pues es la misma situación puedes no pasa nada has fallado entre comillas vuelve a tu cauce a tu estrategia lo antes posible espero que os haya gustado este vídeo que lo practiquéis en vuestro deporte que lo analicéis identifiquéis y pongáis en práctica todas estas estrategias para que consigáis un rendimiento óptimo en vuestro deporte